La Biblia en el libro de Proverbios capítulo 6 versículos del 1 en adelante quiero platicar con usted el día de hoy de la pereza llave o puerta a la pobreza la pereza llave o puerta a la pobreza bueno quiero pedirles que me ayuden a felicitar a Vanessa porque es su cumpleaños el día de hoy van muchas gracias happy birthday lo celebramos muy bien en la casa del señor bien la palabra del señor en Proverbios capítulo 6 nos habla de consejos sobre el trabajo y sobre la finanza dígalo conmigo sobre el trabajo y sobre las finanzas escuchar a Salomón hablar escuchar a un sabio hablar produce siempre buenos resultados la palabra del señor en el libro de Proverbios nos ha dejado una guía nos ha dejado un manual nos ha dejado la salida a muchos de los problemas que hoy tenemos y estoy seguro que a través de la lectura del proverbio y la exposición del mismo Dios hablará nuestros corazones oremos al señor padre háblanos a través de tu palabra y que tu espíritu santo nos confronte nos motive nos guíen que haga lo que tu palabra dice que hace ante ti que interceda por nosotros y en nosotros de una manera indescriptible como tu palabra dice con gemidos indecibles que aquellos que estamos señor bajo la atadura de no tener un empleo o de hacerlo mal o de las deudas tengamos hoy una respuesta de tu parte te lo suplico en el nombre del padre el hijo el espíritu santo de la iglesia dice amén pueden sentarse amigos y hermanos el libro de Proverbios en su capítulo número 6 versículos del 6 en adelante nos dice ve a la hormiga o perezoso hay muchas personas que jamás le van a prestar atención a un pastor no le van a prestar atención a una iglesia no se van a detener en un sermón no van a entrar en comunión en coinonía en algún club de la iglesia pero el proverbista va mucho más allá él está hablando a su hijo a quien está hablando a su hijo hago la pregunta cuántos somos hijos de Dios acá ok tómelo como el propio Dios está hablando a nosotros a sus hijos yo les hablo mucho de mis hijos porque son los únicos que tengo y lo hago para tratar de empatizar o dar a conocer algunas verdades que yo platico con ellos en este caso Salomón está hablando con su hijo y a partir del versículo 1 del capítulo 6 le está advirtiendo que hacer con la deuda y le está diciendo vea conmigo versículo 1 dice hijo mío si se le eres porfeador por tu amigo si has empeñado tu palabra un extraño te has enlazado con las palabras de tu boca has quedado preso de los dichos de tus labios sabes que dice Salomón quedamos de hacer con la deuda líbrese diga conmigo líbrese y la mejor manera de librarnos de la deuda es trabajando porque la biblia me garantiza y dice el obrero es digno de su salario la pobreza no la vamos a vencer en vigilias la pobreza no la vamos a vencer con rogativas la pobreza la vamos a vencer con la bendición de dios que se llama trabajo como se llama la bendición de dios le hago una pregunta rara para que analicemos ha ido últimamente usted al oriente del país a ver las nuevas colonias que se están construyendo ha hablado usted últimamente con algún salvadoreño que por años vivió fuera de la frontera patria y hoy ha vuelto al salvador y como decimos en el salvador ha vuelto pistudo las propiedades están disparadas y nuestros hermanos lejanos las están comprando los hermanos cercanos de contado el otro día venía volando en un avión el que entendió entendió y el que no es para más pero venía volando en un avión y el señor que tenía al lado era súper humilde me dice disculpe me dijo por casualidad usted no es el pirru me dijo el pirru si le digo mucho gusto pastor me dijo yo me acuerdo que su papá usted le decía que era metrosexual me imaginen todavía se acuerdan dios lo tenga en gloria y comenzamos a platicar el hombre súper humilde y mire y qué tal le digo y va para el interior del país y mire como uno de racista va para el interior del país no me dijo aquí nomás en los apartamentos canarias se llama canarias canarias no conozco canal pero como uno investiga gran stocker inmediatamente tuve ese canarias un apartamento 325 mil pesos es que haya comprado un apartamento para cuando vengo como así le dije yo como así a ver le hago una pregunta el dios de mi hermano que venía en el vuelo es diferente a su dios entonces cuál es el problema que usted tiene la laganería es su problema ese es su problema le anda pidiendo a dios que le cocine hasta los alimentos hay por orar ojalá encuentre los frijoles guisados y de dónde hermano si ni los ha limpiado el que entendió entendió a mí me da vergüenza tener gente en mi equipo de trabajo por 20, 22 años que nunca prosperaron y pareciera que uno paga malos salarios y pareciera que aquí nunca hay prestaciones pregúntele a cuántos de ellos le hemos regalado carros pregúntele a todos al que quiera a la hora que quiera dígale cuántos pregúntele cuántos conocen Europa pregúntele cuántos han ido a Israel pregúnte cuántos han viajado a Estados Unidos pregúntele a quién no le hemos ayudado pero ¿sabe por qué no prosperan? por araganes porque no ahorran no tienen un plan de vida y le hablamos mal del Señor mire le digo una cosa y se lo decía a Jorge hoy vení, hace mi favor Jorge porque aquel peleamos todo el día porque tenemos diferentes puntos de vista a él le gustan los gatos a mí los chuchos a mí que peleamos hasta en eso digo Jorge hágame un favor siéntese le voy a poner a cuatro maestros del seminario teológico y le di los nombres está fulano perencejo sultano y el hijo pródigo ¿amén? ahí estaban los cuatro usted tiene una materia optativa ¿con qué maestro se sentaría usted en la clase? no, es que la experiencia no te des paz órale no te des paz háblame con la realidad ¿en qué clase entrarías? ¿el que triunfó? ¿o el que sigue filosofando y filosofando y no tiene ni qué comer esta tarde? la Biblia no miente y la Biblia dice el que no trabaja exacto ay ya va a salir el pueblo unido mire hermano en vez de ir a marchar trabaje hermano pon una tortillería una pupucería un bar de jugos ¿amén? el rincón de George ¿amén? ponga algo aunque sea ponga carevivo pero usted no va a poder prosperar si sigue culpando a Dios por cosas que Dios no ha hecho yo peleo todos los días con los tres hijos que tengo en mi casa por darles un ejemplo ya no les doy consejo me levanto antes que ellos me acuesto antes de ellos domingo trabajamos sábado trabajamos viernes trabajamos miércoles trabajamos todos los días trabajamos y lo bueno es que yo quiero dejarles una buena herencia y al que no le cayó pues no le cayó pero yo cuando me muera ya no voy a saber ni que van a hacer yo les doy un ejemplo Cristo nos ha dado a nosotros un ejemplo no culpes a la noche no culpes a la playa no culpes a los bitcoins será que no me amas y usted preocupado decía mi papá por el precio de la gasolina ni carro tiene así decía el pastor yo no pretendo hablarle a los que no vinieron porque los que más opinan son los que no vienen yo quiero hablarle a las ovejas que me permiten compartir el mensaje con usted los demás nos han metido no estamos pidiendo su opinión le estoy enseñando algo bíblico que cuando nosotros no buscamos superarnos hablamos mal del evangelio de Cristo pareciera que cuando viene hermanito a orar a la casa escuche siempre hay que darle una ofrenda y de ahí pareciera que el pastor siempre es el gorrón vamos a invitar a comer al pastor y al pastor hay que pagarle la comida y de ahí y no que su Dios todo lo puede y le da todo lo que usted necesita no sería algo distinto que el pastor le invite usted a comer y le diga hermano no se preocupe aquí coma su familia aquí además viene que venga ahora no abuse pero no sería bueno eso siempre el pastor no pero por qué porque no se puede servir a dos señores ese es el problema usted quiere estar de la mano con la comodidad y con la pereza y quiere tener prosperidad en su casa en base a todas las porquerías que publica en redes sociales que eso no es injusto que es justo justo solo Dios hermanos usted no tiene evidencia para decir que es justo es injusto por favor tenga cinco dedos de frente eso es injusto usted no sabe ni yo tampoco pero no opino porque no sé pero Salomón le está hablando a su hijo y le está diciendo hijo el primer paso para poder prosperar librarte de la deuda voy a hacer una pregunta no tenga vergüenza en contestarla vamos a hacer un paneo amplio para que salgan todos a ver levante los que tienen tarjeta de crédito aquí a solo yo ahí se la voy a dejar ir si usted no sabe manejar esa tarjeta usted no sabe manejar su vida y puede venir a orar cinco noches Dios es un Dios de milagros Dios puede hacerlo ¿cuántos dicen amen eso? no yo también lo creo claro que lo puede hacer pero no te lo va a hacer ¿por qué? porque no promueve araganes porque no quiere gorrones en el reino yo se lo dije el domingo si no vinieron se lo repito mi gozo mi trofeo mi tesoro son ustedes cuando ustedes triunfan yo me siento alegre hermano pastor puede orar por mi carro hermano que carro más claro hombre pastor puede venir orar por mi casa hombre claro el pastor puede orar por mi negocio hombre claro pero que pasa con aquellos que llevan en la misma nubosidad por años ocultos y disfrazados en el servicio al Señor no le critico si usted es retirado pero si usted viene a la iglesia a las 3 de la tarde en un día de trabajo yo no sé que está haciendo aquí no sé que está haciendo aquí por eso no prospera ya cerré la ruta no avanzaba un kilómetro más ya llegué a la meta del mes y por qué no te subí los estándares cuál es mi gozo mi gozo es decir hermano esta iglesia está siendo alimentada está siendo nutrido por la palabra del Señor somos confrontados con la palabra del Señor y somos guiados a través de la palabra del Señor a una mejor vida no hable mal del evangelio hermano la araganería es la puerta de la pobreza la pereza es la puerta de la pobreza y todos andan orando y orando por la pobreza pongámonos a trabajar lo primero que tiene que hacer es saber manejar sus deudas si has salido por fiador de tu hijo proverbio capítulo 6 versículo de 1 en adelante haz esto hijo bello mía te dice la palabra del Señor en poca palabra librate anda habla con tu amigo por favor mira hasta aquí lleguemos ya no quiero ser tu fiador hay que te quede cuantas personas están aquí orando y llorando por deudas que ustedes no tenían pero alguien les prestó la firma alguien le dijo fulano agárrala haceme el favor haceme el paro así hombre y de repente usted se ve que está contra la pared y no haya que hacer para sacar o para salir de la zona donde se ha metido el segundo gular Salomón le dice a su hijo vaya conmigo el versículo 6 ve a la hormiga mire que sencillo se lo puso no dijo anda a la universidad saca una maestría anda saca un doctorado en final no le dijo eso ve a la hormiga y Salomón saca lecciones tan hermosas y tan básicas como ponga atención a lo que hace yo agradezco al Señor por los mentores que me ha dado en todos lados en la universidad en el seminario en el trabajo en mi casa y yo trato de juntarme con gente que me ayuda a prosperar no gente que me quite el tiempo eso andar jalando gañanes no funciona mis amigos que están acá de las motos van a entender lo que estoy queriendo decir hay gañanes no funciona gente fracasada no trabaja solo son excusas solo son enfermedades nunca van para ningún lado y siempre están estamos orando deja de orar papá ya compraste un par de botas un guante una cum un machete anda a ver cómo te ganas la vida mañana anda parquea carros lo que sea le quiero contar el fenómeno de nuestros hermanos que han vuelto a El Salvador y por qué es que vienen tan fuertes y por qué es que vienen con buenas finanzas porque allá los gringos no le amaban hermanito del día del día del día que llegó comenzó levantando los platos ya sucios de los lugares y le daban una propina y después de Basboy ¿qué pasa? a dishwasher a lavaplatos oh chica ya está usted lavando los platos aquí está mi mamá que le puede dar testimonio Red Lobster se llamaba ¿te acordás mamá? Red Lobster cuando llegó el huracán Andrew se llamaba y quedó desecha la escuela donde trabajaba sí la esposa del pastor la fundadora de esta iglesia ella estaba ahí pelando cabrones por años pregúntenle ese es el ejemplo que hemos tenido en mi casa sí si aquí se hablaba de carros y de edificios ahí está bella en realidad pelando camarones todo lo que el hombre sembrar vaya ¿y usted qué tiene que no puede pelar camarones? a ver ay no yo se trabajo quizás no lo haría ¿qué decía nuestro pastor general? ¿sabe hablar inglés? yes métase y aprenden del camino para que voy vea la hormiga perezoso busque un mentor hermano busque un mentor hombre no importa en el área que usted esté si es en el área de la cocina y nuestros hermanos lejanos que llegaron primero ¿verdad? y lavamos platos y luego pasamos no primero a basbo y luego lavamos platos luego pasamos a asistente de cocina ay papá eso es durísimo eso es durísimo ahí está usted pasándole al chef las cosas y esto y el chef lo tira y no le gusta y usted sabe que el americano es muy gustoso con su comida allá si alguien le hace un plato y le dice esto no es lo que yo pedí le regalan el plato y le vuelven a hacer un segundo aquí se lo tiran en la cara a uno no me gustó lo que me imagínense así es aquí o no es así ay que lástima le sale un ñango crudo y después de asistente de cocina pasó a chef y pasan doce once horas escuchando los sermones y la radio allá en Estados Unidos cocinando y cocinando y cocinando y ya se van a esos restaurantes de alta gama donde le dan arroz con huevo igual que aquí vean que le cobran una fortuna arroz con huevo y tiran un camarón y el ocache y el otro le pone y le echa humo la cebolla quinientas bolas arroz con huevo y que sucede vuelven al salvador y ponen sus emprendimientos y usted dice ¿y por qué ellos triunfan? porque trabajan por eso las iglesias están cada día más vacías porque son un atajo de araganes y que es esa la palabra no trabajan no ganan almas no evan no hacen nada vamos a orar ahorita por liberación de finanzas y el único que está que no le cabe el pantalón es el pastor y usted que no tiene una sopa maruchá para tomarse el día de hoy o no no es así hermanos Salomón el día de hoy nos está diciendo cómo hacer y cómo cerrar esa puerta usted tiene que correr de la pereza por eso dice la palabra ve a la hormiga oh perezoso y mira su camino no le está diciendo ni a la fuerza solo vea lo que hace y que hace la hormiga número uno pues ella analiza los tiempos y dice la palabra porque lo describe la cual no teniendo capitán hay que andarlo todo el tiempo hay que andarlo todo el tiempo hay un capitán de meseros y le dice fulano sonríe esto fuimos a visitar el almacén el almacén el restaurante de traja mi papá se llama el spinnaker en San Francisco y fue curioso porque él contaba la ilustración y fuimos con los pastores y dice pastor este es el lugar donde su papá trabajaba y yo wow no puede ser donde le decían sonríe Edgar sonríe sonríe siempre hay un capitán aquí le está diciendo que el hijo de Dios no necesita un capitán más que Dios porque lo hace por convicción propia se levanta por convicción hágame un favor caballero baje la mirada y dígame que tan limpio están sus zapatos saque sus conclusiones ay hermano lindo cuando nosotros íbamos a la escuela no se permitía teníamos un cepillito teníamos pasta para poder limpiar los zapatos la hermana pata aquí si no traía el pañuelito y la estrella amén hoy los bichos vienen con el 666 apareció uno con un 333 era medio bestia amén el 333 gloria a Dios como es su closet si usted me da la confianza el día de hoy y me dice pastor quiero que venga a conocer mi cuarto como es su closet es un tiradero de cosas por todo y después dice ay señor ayuda no no te va a ayudar porque eres perezoso y el señor nos manda a tener un despertar ojo y saben como lo hace con la nueva creación con el nuevo nacimiento yo entiendo si era antes pero no puedes seguir siendo un perezoso cuando has nacido de nuevo no puedes estar esperando que alguien te solucione o te resuelva tus problemas cuando has nacido de nuevo cuando has nacido de nuevo dice la palabra que eres nueva y que las cosas viejas y que todas son hechas donde están donde están amigo y hermano nos dice la palabra del señor en proverbios capítulo 6 versículo 6 que la pereza prácticamente es la hermana mayor de la pobreza y la persona que no quiera poner atención a la hormiga que la pueda ver que pueda analizar que es lo que está haciendo que pueda tomar ejemplo va camino al fracaso y dice la palabra quien no teniendo gobernador no teniendo capitán ni gobernador ni señor prepara quien nos manda la palabra a estar preparados cuantos han sentido los temblores si es que los han sentido alguien ha sentido los temblores acá quienes no lo han sentido amén si no son salvos los que no sienten el corazón endurecido y que lo va a sentir y llegó bien bolo amén amén estate quieta estate quieta estate quieta y la maestra estaba en el patio ahhh verdad a mi me encantó un meme que salió el otro día que decía no corra porque afuera también tiembla le dije a mis hijos esta semana hágame un favor aquí están estas dos lámparas pero estas lámparas tienen un problema las baterías están pero no encienden tenemos que estar como preparados mi abuelita por parte de papá vivió en San Francisco toda la vida según yo entiendo por lo menos el tiempo que la conocí en la puerta de su apartamento dejaba siempre en la parte trasera porque era una senior citizen ya una persona de la tercera edad una mochila con los medicamentos que tenía esa mochila tenía un cambio de ropa y algunas cosas de primero y por qué uy que mujer más enferma no a ellos se les advertía y le decía señores por si sucede algo usted tiene que estar preparado para salir con su mochila tuve un maestro de matemática era la época de la guerra él pues en ese momento perteneció al movimiento guerrillero y en lugar de enseñarme matemática me enseñó muchas cosas referente a armas y me llamaba la atención mi profesor su primer nombre es Roberto yo sé que te vas a acordar de quien hablo que él llegaba a la casa y yo fascinado porque el hombre era complicado pues en aquel entonces ser un guerrillero es como ser pandillero y era terriblemente buscado pero se había convertido al evangelio pero siempre andaba a cuete amén entonces llegó a la casa y ponía un pañuelo y yo le preguntaba profe y como se metió usted en esto profe y a donde que van ustedes profe y como hace y él me contaba la historia me imagino que me daba una gran casaca entiende así que él era Rambo pero ponía una manta y desarmaba su arma de fuego ahí en la mesa según mi papá yo en clases de matemática y de seguro usted estudia en la nacional me decía vea estaba aprendiendo a hacer bombas y le decía profe le puse una pregunta y porque siempre lo hace usted en una manta porque me dice cuando estás en el campo y llega la autoridad o llega quien sea con que estás peleando tú agarras toda la manta y te llevas todas las piezas de una vez el cristiano debe de estar preparado a donde lo dice la biblia bueno un día resulta ser que un muchacho amado José le dijeron mira esto es lo que va a pasar y van a venir tiempos difíciles siete años de bueno siete años de malo y usted está gastando como que siempre va a tener el poder no va a tener el poder siempre todo lo que sube cae no mira yo creo que lo alcanzo a pagar yo creo que lo alcanzo a poner yo creo hay gente que tiene una meta y especialmente la juventud que se está desarrollando que está comprando cosas que no necesita nosotros ya pasamos por esa etapa usted no necesita un buen auto para caerle bien a una buena mujer una buena mujer se va a fijar en usted aunque usted no tenga auto el que entendió entendió no dice la niña aquí que fatal si se quiere comprar quiere un hombre con carro métase con un taxista va ahí está ya ah perdón Uber driver pues sí pero usted no puede basar una relación por el carro que anda el cristiano tiene que estar preparado para toda buena obra dice la palabra la pregunta es ¿está usted preparado? estas semanas anteriores lo dijo David a la hora de orar hombre si no es fácil hermano si aquí las cosas son a diario le voy a dar tres datos tres gracias al señor va a entrar otro pedido inmenso de Biblias hay que pagar impuestos es un contenedor de 42 pies necesito 20 mil pesos hermano vamos a orar no Dios lo va a proveer alguien dice amén yo también estoy seguro que lo va a hacer no se preocupe Dios siempre lo ha hecho por eso no bendice hay que creerle al señor ok el chiller número 8 y el chiller lo vio esto un relajo de acondicionados una tarjeta ahí está ¿cuánto vale ahora? exacto 12 mil dólares exacto y hay que traerle a Estados Unidos y está con nosotros el ingeniero que ha hecho todos los desmoders aquí de construcción hay que pagarles el hombre está trabajando en los baños ¿cuánto tengo que pagar? 20 mil pesos ¿cuánto llevo ya? ¿cuánto llevo ahorita? ¡apena es miércoles! ah no hombre si por supuesto y mañana ¿qué tenemos? los de mejor edad va a estar en Gamaliel tenemos una capacitación gratuita si que la inversión es de 7 mil y tantos dólares para tener mesas para tener material para tener los expositores lo tenemos todo el día amigo hermano si es que no usted no puede gastar a lo loco usted tiene que estar preparado ¿sabe quién lo dijo? el apóstol Pablo se vivirá en lo mucho dijo se vivirá en la sida para todo he sido preparado dígalo conmigo para todo he sido preparado usted que se va casando niña si se va a casar con el hombre que ha traído al culto la Vanessa se lo ha traído a otra iglesia hermano él es mormón pero nos visita el día de hoy y estos jóvenes están jóvenes y son profesionales y tienen otro nivel de vida no vaya a agarrar casacas que todo es como Hollywood amor ¿quieres jugo de naranja? hermano con suerte de Marañón con suerte eso es mentira el amor es sufrido el amor es sufrido no te ama el que te alaba te ama el que te aguanta por eso puedo decir como nos ama Dios a todos nosotros siempre nos ha amado el proverbista le está diciendo a su hijo hijo anda librate ve a la hormiga no seas perezoso prepárate para todo el tiempo luego dice la palabra por favor en el versículo 8 del capítulo 6 de proverbios prepara en el verano su comida y que otra cosa dice y recoge yo trabaje en ventas que no he hecho hermano solo teibolera no he sido pero yo he sido de todo yo si le he hecho de todo y no me he chiqui ¿y por qué me he chiqui? ahí estaba escribiendo un inseguro ¿verdad? a mi me mandan un montón de basura todo el día pastor dice no me diga hermano a mi no me importa si no lo leo yo para que lo leo usted nos ha metido lea sus comentarios a mi déjeme en paz ay yo conocí a ese muchacho era bien loco andaba en una moto y un día se le quedó viendo a mi novia que pena por vos hijo mi abuelita decía amarren a sus gallinas que mi gallo anda suelto el que entendió entendió si yo fue hace 30 años hermano ¿en serio? amigo y hermano el señor nos enseña el día de hoy que nosotros no solamente tenemos que ver no solo tenemos que guardar no solo tenemos que estar preparados sino que dice la palabra que recojamos pues cuando estaba trabajando en ventas con mi papá habían dos empresas Belén y Tarsis perfumería relojes de alta gama oro ese era el negocio ya estaba muy joven y nos mandaban a dejar y a repartir y a vender yo decía ¿qué pasó? ¿cómo te fue? me decía ¿ya vendiste? sí papá ya vendí espérame me decía ¿y cuánto vendiste? todo le decía yo ya vendiste todo los 12 los 13 los 8 los 9 perfumes todas las todas las vendí papá pues entonces hagamos cuenta no le decía es que no me han pagado algo jugado vea el gran empresario ¿amén? no hombre bicho me decía si eso no es vender eso es repartir hombre me decía vos fuiste a repartir la mercadería venta es cuando has cobrado ¿verdad? y muchos de nosotros estamos igual ahí le sigue dando almuerzo tres años lleva dándole almuerzo al mismo sinvergüenza y nunca le ha pagado nada niña flor mañana le traigo el labor todas esas libras que anda ese hombre todas se las debe a usted debía de cantarle a usted todo se lo debo a él ¿verdad? amigo y hermano la pereza es el mano mayor de la pobreza es la puerta de la pobreza pero ¿qué dice la Biblia? y tengo un montón que decir como cuatro o cinco páginas ¿qué dice la Biblia acerca de la pobreza? la palabra dice el deseo del perezoso le mata proverbios 21 25 porque sus manos no quieren ¿qué dice? trabaja como papá a mí me cuesta me cuesta porque pareciera que tengo preferencias el uno por el otro pero no puedo dar lo mismo a todos especialmente cuando no se esfuerza no igual es Dios ay entonces ¿qué más seguir? no no Dios la Biblia me dice el día de hoy que si yo no salgo de ese letargo y de esa pereza hay mínimas por no decir nulas posibilidades que usted salga adelante ¿qué debo de hacer pastor? dice la palabra en proverbio le hablo conmigo una vez más el deseo del perezoso le mata porque sus manos que dice no quieren trabajar ¿qué otra característica tiene el perezoso? le encanta dormir dígale a su vecino por favor le encanta dormir son las once mam ¿qué hay de comer? ay hijo solo pollo yo pollo no quiero así y sé que se ríen porque es verdad hoy que la señora de mi casa está de viaje mi casa se ha convertido en seco voy a decir lo que dijo el presidente ni un arroz se lo juro por Dios yo no vean que hace uno quiere tamales el otro quiere pollo campero vayan a comer chucho todos aquí se come cuando el reino toma toma el consejo hermano deje de sufrir ordene su vida hable bien de Cristo prospere ahorre hablaba con un empresario él dijo te tengo una propuesta ¿cuánto vale tu carro? me dijo entre 12 a 15 ¿cuánto es la deuda? probablemente 30, 38 te hago una oferta preséntate al banco habla con la persona que tiene que te quiten los intereses vendes tu carro le decís esto es lo que le puedo dar hoy aunque te digan que vas a estar en Dicom 10 años no importa paga tu deuda y después vemos de donde sacas otro pero ya resuelve hermano resuelve hermano no se ande escondiendo mire como son las redes sociales de crueles con nosotros en general hay más si uno es cristiano pero la palabra tiene más que decir referente a la pereza y dice proverbio 26 14 como la puerta gira sobre sus quicios así el perezoso que dice cuatro compañeros estuvieron en mi oficina hoy en las múltiples reuniones en la reunión de las 7 de la mañana y le digo fulano ¿tenes visa? ah no ¿y vos tenes visa? no 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 pastor ¿y vos? no pero ya la vamos a ir a sacar lo mismo me han dicho en 10 años no alcanzamos a cubrir con tantas iglesias no se puede te queremos bendecir andan a tu cuando hermana Pati llegó ayer ¿de donde venías? del más allá fue a darle vueltas a la tierra andan a ver escoba nueva de Canadá de Kitchener no podemos cubrir todo y pastor y fulano ¿qué dice la palabra? léalo conmigo proverbio 26 14 como la puerta gira sobre sus quicios así el perezoso no se usted yo siempre quise poner eso mire mire que idea yo que de verdad yo siempre quise poner una tienda en el tunco hágalo vino un muchacho que tiene 34 35 años y él vende relojes de alta gama y cuando lo veo le digo mucho gusto don fulano gracias por visitarnos como puedo ayudarle ah me dijo yo antes venía a la iglesia y que pasó que dejaste venir no me dice no me congregaba yo venía por una marca de bebidas carbonatadas que le servía a ustedes en la cafetería ah que bien y hoy que pasó soy independiente me dijo hombre le digo te felicito y que es lo que hiciste ah he puesto contenedores que son tiendas y esto hombre y que vendes de todo me dijo desde una gaseosa hasta un pedazo de pan le digo te puedo hacer una pregunta a mi esa moda de los contenedores me encanta y yo creí que me dará una noticia suave y le digo y que te cuesta poner un contenedor de esos mire sin inventario 42 mil dólares permitime hacer un contenedor una tienda así linda de puertas de vídeo 42 mil dólares y con inventario quizás 60 me dijo le vuelvo a hacer la pregunta y cuantos tenes 6 amigo le dije y Jorge no lo conozco y canto un gallo a ver hey señores tómemelo como su amigo ay me insulta mañana cuando se vaya de aquí y porque ellos pueden y nosotros no se lo estoy diciendo en primera persona a usted y porque ellos pueden y nosotros no que nos falta nosotros si tenemos un Dios que todo lo puede solo es una pregunta hermano que nos falta hey pueda que no seamos lo más brillante no hay problema a mi mi papá trata me lo decía claro si él sabía que no había parido un científico y que me decía anda sentate a la clase anda sentate a la clase sentate en la clase no te movas hijo anda a la clase hijo aunque sea por lástima te van a pasar aquí estoy yo sueño con verlos a ustedes realizados y bendecidos sueño con seguir inaugurando cientos de casas de lo que Dios va a hacer en sus vidas sigo soñando cuando veo a estos jóvenes que les digo saca tu maestría saca tu licenciatura saca tu doctorado ponerte un posgrado aprende otro idioma saca un diplomado pregúntele a cualquiera de los que trabajan aquí y les digo y el día que yo me muera se van a acordar de estas palabras hoy se desmayó uno él no él no falla hey y porque no podemos nosotros porque hemos caído en la categoría de los perezos una más y vamos a la salida proverbio 26 13 dice dice el perezoso el león está en el camino el león está en las calles una de las características más fuertes del perezoso es que es falta de fe es falta de fe no tiene fe yo aprendí de fe de mi papá no ese tipo está otro nivel otro nivel estaba escuchando su sermón el día de ayer en Radio Bautista y decía vamos a comenzar hoy la obra de Sonsonate la obra no sé dónde lo llevé este va y decía vamos a ver cómo salimos hermanos aquí estamos en el año número 47 y lo voy a decir de todo mi corazón hasta aquí nos ayudó Jehová ¿por qué? porque había una persona de fe era en ese caso él o usted ahí estaba el señor otra vez le pregunto ¿por qué ellos pueden y nosotros no? porque hemos caído en la categoría de los perezosos ok cómo puedo evitar la pereza y cumplir con diligencia mis metas número uno busque con sinceridad el origen del problema eso le va a servir hasta en las relaciones interpersonales él 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 no busque con sinceridad el origen del problema ¿cuál es el origen del problema? pastor fíjese que tengo disparada la presión ok pero es la presión el problema o será el origen del problema ¿cuál es el origen del problema? estoy mal acostumbrado estoy decepcionado estoy pasando por un mal tiempo ¿sabe? ¿cuál es el origen del problema? su labor el día de hoy es salir de esa categoría del perezoso emprender creerle a Dios trabajar presentarse todos los días a trabajar con una actitud positiva estaban los basureros rebalsando ahorita en la tarde y en el chat del equipo de trabajo le mando la foto primera foto le mando la foto número 2 de los 3 araganes de seguridad hablando casaca ahí en la puerta pasaron más de 4 compañeros los basureros reventados puede ser un experimento social yo estaba en la oficina enfrente de mi jefe voy a poner la bolsa de basura yo a ver que va a pasar pastor le ayudo no a mi no me ayude yo puedo poner una bolsa de basura la pregunta es porque no la puso antes porque tiene que esperar hacer el show sea diligente número 2 que tiene que hacer que le cuesta preguntarle a su jefe jefe este necesita algo un vaso con agua jefe algo que pueda hacer solo pregunte sea diligente número 3 sea perseverante ay hermano la disciplina la disciplina la gana al talento la disciplina cuantos estamos a dieta en este mes del año habrá alguien que me acompañe a mi uno hermanita por favor usted levante la mano levante la mano que nos va a morir cuantos están a dieta de aquel lado alguien que está a dieta ay no se preocupe ahorita va a pasar de mal carácter va a odiar a medio mundo aleje los cuchillos ven pero como al cuarto día las bichas de hoy no se toman la cara antes de la cara sea perseverante porque el que persevera y por último sea determinado este último es duro no me jacto porque no es fácil pero los que viven en mi casa saben que esto lo que hacemos aquí es prioridad número uno si se quieren adaptar gloria a Dios no quieren estar es su problema pero esto no se va a detener no nos vamos a pelear me voy ya no te quiero su problema se ha determinado y que hago para ser determinado pongo una meta clara a donde quiere llegar reuní a los de finanzas el día de hoy y les pedí un favor solo les pido dos años si usted cree que no puede estar conmigo dos años váyase hoy hoy eso fue hoy en la mañana le vamos a pagar su tiempo completo pero váyase dos años le pido quiero honrar la memoria de nuestro pastor y por cierto el nombre de nuestro Dios llevando la institución a 50 años de 50 años para que Dios haga lo que quiera hermano si él nos quiere aquí a mí si él no nos quiere aquí también pero le estoy pidiendo un compromiso de dos años sea determinado ay es que él es mi amigo le voy a pasar por él no me interesa no me interesa la gente que no es determinada no alcanza nada comentando en redes sociales comentando mire dónde vive mire cómo está de qué tipo de Dios le quiere hablar a su vecino pero finalmente el proverbio que ha sido golpeador para mi vida el día de hoy y el que leímos el día de hoy también dice si me acompaña en el capítulo 6 versículo 10 11 de un solo cerremos porque se acabó el tiempo el que sigue de perezoso dice así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado no vamos a entrar en clases de seguridad pero ese tipo de cosas no son para agredir son para repeler un carro blindado no es para que tengan un atentado es para poder salir del problema no va a quedar tirale tirale no agarre el camino y váyase eso no está diciendo la palabra amigo la llave de la pobreza es la pereza pero si el día de hoy recordamos lo que la palabra nos enseña en proverbio 18 10 nos va a ir mejor porque dice torre fuerte es el nombre de Jehová a él y será el que te lo esperaba que oiga vamos a orar al Señor gloria a Cristo padre gracias por el proverbio del día de hoy y la lección que queremos compartir que abrir la puerta a la pereza es abrir la puerta a la pobreza tus hijos Señor en el nuevo nacimiento han sido empoderados capacitados el yugo de esa esclavitud Señor de la mediocridad fue roto en Cristo hemos sido hechos aptos en Cristo Señor todo lo podemos porque él nos fortalece el día de hoy hablamos de un personaje llamado Salomón quien habló a su hijo y le dijo ve y líbrate de esa deuda número dos le dijo ve a la hormiga mira sus caminos sé sabio la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor se prepara en el verano y recoge en la ciega su mantenimiento luego fuimos confrontados cuando se le dijo perezoso hasta cuando y esta noche amigo antes de orar por los que no tienen a Cristo en el corazón yo quiero orar por los entrepreneurs por los emprendedores yo sé que puede hermano yo sé que puede hermano usted puede hombre emprenda hombre aprenda capacítese la Biblia tiene una bendición para ustedes sabe que dice bendito el que deja herederos a los hijos de sus hijos haga al hombre y usted va a decir es que a mí los hipotes no me hacen caso eso no es problema suyo Dios está viendo su corazón sea un buen tata de un buen ejemplo levántese una buena mamá aunque el hombre la pudo haber dejado en el camino usted se ha mantenido firme eso es lo que cuenta a mis hijos les digo el día que yo muera buena semilla les ha quedado ejemplo les ha quedado de varias generaciones si quiero orar para romper ese paradigma de que somos mediocres no podemos póngase de pie porque estoy seguro que Dios va a hacer cosas grandes en nosotros Padre y buen Dios hay una generación que te cree no estamos reunidos para entretenernos queremos aprender queremos crecer queremos bendecir Señor aquí hay gente con sueños serios aquí hay gente con metas claras hay jóvenes llenos de grandes ideas y grandes metas te suplico que esta noche sea el punto de partida para ellos y sus familias Señor que aprendamos a creerte a terminar esa carrera que quedó truncada a terminar esa maestría ese doctorado Señor ese bachillerato ese segundo primer ciclo Señor queremos aprender a leer a escribir queremos aprender a relacionarnos con los demás y para aquellos que ya están en otro nivel darles la capacidad de ser una fuente de bendición Señor que promuevan la buena educación en sus colaboradores que puedan atender las necesidades básicas de su familia de primera instancia Señor y aquellos que el día de hoy están queriendo registrar una marca iniciar algo nuevo novedoso ya sea a nivel de redes Señor a nivel de restaurantes a nivel de empresa de importadora de exportadora de talleres Señor unge su vida con tu Espíritu Santo y que puedan anotar esta fecha y esta hora como el punto de partida porque hemos salido de ese club de los perezosos Padre para aquellos que tenemos compromisos adquiridos deudas no pagadas danos una salida viable contesta las peticiones de nuestro corazón danos una oportunidad Señor para mostrarte lo que haremos en tu nombre oro por aquellos padres que están tarde con las cuotas de sus hijos o esas madres que no han cumplido con lo requerido por la ley para que tu Espíritu Santo les ayude a salir adelante oro por aquel que está orando pidiendo clamando por un vehículo por una casa por una visa por un trabajo por una beca ten misericordia de nosotros hoy porque estamos aquí para aprender y emprender en tu nombre Señor esas cuentas que se han oído esa plata que no ha salido esas cosas que creemos que hemos perdido en tu nombre hoy por la fe las reclamamos confiando que tu harás que vas a manifestar tu misericordia y nosotros te daremos a ti la honra y toda la gloria Padre pero antes de ir a casa y mientras mis hermanos toman sus asientos hoy queremos orar por los amigos por aquellos que necesitan ese primer paso ese empujoncito de reconocer a Jesús en su corazón mi amigo si usted está acá sin Cristo si nunca le ha invitado a ser Señor y Salvador de su vida ahí donde está porque no oramos juntos y diga conmigo Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal yo creo que tu eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día me arrepiento Señor soy pecador perdóname salva mi alma hoy para cuando yo muera puede estar en tu presencia por siempre en Cristo Jesús hoy te declaro mi Señor y mi Salvador y la iglesia con gozo dice un fuerte amén denle su ofrenda de palmas a Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!